¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy chicos! ¡Una piraña robot! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Lo has pasado? ¡No! ¡No! ¡Le pegaste! Karim sigue avanzando Se mete a una cueva, resbala Hacia abajo, resbala hacia abajo ¡Uy! Rompe dos rocas, sigue avanzando Brinca altamente Empieza a derrotar A todas las abejas ¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video De... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? ¡Sony! ¡Chicos! El día de hoy un nuevo juego de Sonic En el canal, pues chicos Vamos con este juego, miren aquí está El intro, acabamos de ver a Sonic pasando A toda velocidad, Sonic es Súper rápido ¿Verdad Karim? Miren ahí está la cara de Sonic Y va pasando hoy por una cueva ¡Uy! Tenebrosa ¿No Karim? Siempre tiene los ojos así Medio raros ¿Verdad? A Karim lo que más les gusta chicos Es esas vueltas que se da Sonic ¿Verdad Karim? Y mi personaje favorito Es el mini ¿El mini? ¿Es tu favorito? Ajá ¡Órale! A mí me gusta más el Sonic moderno Karim Pues chicos, aquí tenemos ya el juego Este se llama Sonic Generation Lo vamos a jugar en computadora Porque a veces nos preguntan en qué jugamos los juegos Este juego es de computadora Así es que tienes que hacerlo como tú creas que sea posible ¡Oh! 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 ¡Venía Sonic tan rápido que se ha frenado chicos! Vamos a ver qué tal lo hace Karim ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy Karim! ¡Te va a tocar con un malvado! ¡Oh! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Uy chicos! ¡Se pone bueno esto! ¿Qué va a pasar? ¡Rápidamente nos han... Nos han puesto aquí ya contra un boss ¿O qué pasa? Recuerdo cuando yo vi en YouTube Y eso, yo vi esa parte ¿En serio? ¿Qué pasa? A ver, Sonic llega Le tienen un pastel a Sonic Es una fiesta sorpresa para Sonic ¡Órale! Oye, qué bien, Karim Miren, algo está diciendo por ahí Tails Un hot dog fue el regalo Sí, un regalo ¡Órale! ¿Te gusta a ti el hot dog, Karim? Sí, mucho ¡Oh, chicos! Cuidado, Karim ¿Quién llegó? ¿Fue el aire? ¡No! ¡Fue ese monstruo, Karim! ¡Oh, no, chicos! ¡El monstruo está comiéndose a todos! ¡Los ha atrapado! Pero menos a Sonic Creo que Sonic va a intentar... ¡Oh, oh! No pudo No pudo derrotarlo ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos, dice Tails! ¡Oh, no, chicos! Entonces nuestra misión va a ser intentar rescatar a nuestros amigos ¡No, no, no, no quiero! Karim, esto es muy parecido a lo de Luigi's Mansion, ¿no? Sí Mira, ahí está tirado Sonic ¡Órale! ¿A que sí le dolió el golpe, verdad? Le dolió el golpe, al parecer Tienes razón, Karim A ver, ¿dónde nos hemos despertado, chicos? ¡Eh! Todo está bien feo, Karim Sí, feo como hielo o nieve ¡Oh, no, chicos! Miren lo que ha pasado Tenemos que meternos ahí a la cueva, Karim Se me hace Chicos, comenzamos esta historia Vamos a intentar rescatar a nuestros amigos ¿Preparados? ¡Vámonos! ¡Comienza, chicos! Ahora sí, esta historia Karim comienza a toda velocidad Súper rápido Y vamos a ver si puede llegar a rescatar a los amigos Comienza Karim brincando Ahí tiene uno Brinca también ¡Cuidado, Karim! ¡Ataca! ¡Uy, no! Con el A Con doble A ¡Eso! ¡Bien hecho, Karim! ¡Perfecto! Chicos, Karim comienza Esto se parece mucho a Sonic Dash El que jugábamos en el celular ¿Verdad, Karim? ¡Bien! Brinca Golpe Brinca Golpe Brinca Golpe Brinca Golpe Y para arriba ¡A tope, chicos! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Eso está padre, Karim! Mantén X Mantén X ¡Oh, oh! Que lo mantengas puesto, dice Manténlo puesto ¡Wow! ¿Ya viste? Ok, 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 ok Chicos, ya sabemos cómo hacerle una super velocidad ¿Qué está haciendo, Karim? Karim, estás jugando mucho mejor que yo Estás haciéndolo excelente ¡Me está gustando el juego! ¡Cola! ¡Holo! ¡No! ¡Uy! ¡Se rescató! ¡Brinca, Karim! ¡No! ¡Hola! ¿Cómo lo ha rescatado? ¿Cómo has hecho eso, Karim? No sé Pensé que ya ibas a perder Chicos, Karim sigue avanzando No pierde Y ahora vamos a ver si llegamos a un nuevo nivel ¡Hola! Karim Veo muchísima agua Unas cascadas ¡Wow! ¡Uy! ¿Qué hay que hacer? ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Chicos, Karim está haciendo todo a la perfección ¡Uy! Karim, 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 Karim ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No te confíes! ¡No te confíes que tú puedes caer! ¡Vamos, vamos! ¡Los está haciendo bien! ¡Oh! ¡Súper velocidad! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Chicos! ¡Una piraña robot! ¡Uy! ¡Vamos! ¡A tope! ¡No! 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 ¡Wow, chicos! ¡Cómo lo está haciendo Karim! ¡Wow! ¡Ya me empezó a gustar este juego, eh! Creo que está bueno ¿Tienes que saltar entre esos o qué? ¡Ahí está! ¡Bien hecho, Karim! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Ahora te resbalas hacia abajo! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Casi se cae, chicos! Estuvimos a punto de perder nuestra vida Pero Karim sigue avanzando ¡Súper velocidad para hacer esas vueltas Que tanto le gustan a Karim! ¡Golpe y golpe! ¿Qué? ¿A dónde caíste? ¡Golpe y golpe! ¡Golpe y golpe! ¡Y hacia arriba! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Qué locos están estos mapas, Karim! ¡Wow, chicos! ¡Están bien padres estos mapas! ¡Sigue avanzando, Karim! ¡A toda velocidad! ¡Oh! ¡Mete súper velocidad! ¡Ahora es para allá! ¡Bien hecho! Está un poquito como confuso Para dónde hay que ir Pero Karim lo está haciendo bien ¡Eh! ¡Karim! ¿Cómo no te pierdes? ¡Oh! ¡Golpes! ¡Karim! ¡No vayas a perder! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Chicos! Karim sigue avanzando Se mete a una cueva ¡Resbala hacia abajo! ¡Resbala hacia abajo! ¡Uy! ¡Rompe dos rocas! ¡Sigue avanzando! ¡Brinca altamente! ¡Empieza a derrotar a todas las abejas! ¡Vamos, Karim! ¡Qué bien lo estás haciendo! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Este juego es interminable! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Ah! ¡Qué rápido es Sonic, Karim! ¡Ya lo sé! ¡Qué bien lo estás haciendo! ¡Chicos! ¡Ahora plana los dos de los derechos! ¡No sé para qué sirve! ¡Pero dice que los planes! ¡Uy! ¡Bien hecho! ¡Wow! ¡Hala! ¡Me encantó! ¡Holo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mayor puntuación! ¡Mira cómo baila Sonic! ¡Ah! ¡No me taqué unas! ¡Wow, chicos! ¡Oye! ¡Perfecto, Karim! ¡Oh! 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 ¡Sacaste lo mejor! ¡Ya lo sé! ¡Ay! ¡Yo no pude sacar lo mejor! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Ah! ¡Eh! ¡Desbloqueé a Tails! ¡Hemos desbloqueado a Tails! ¡Mi favorito! ¡El mejor amigo de Sonic! ¿Verdad, Karim? ¡Ajá! ¡Uy! ¡Qué bueno que lo desbloqueamos! ¡Ay! ¡Ya lo sé! Creo que nos está dando las gracias, chicos Pero aún nos falta Rescatar a nuestros demás amigos ¡Sí, papá! Sonic queda pensando Cómo vamos a hacerle ¡Ay, sí! ¡Le tocó el tren con el boss a papá! ¡Estás nervioso, ¿verdad? Ahí es el boss, Karim ¡Sí, ahí! Chicos, pues Tails nos ha dicho Que vayamos hacia otro lugar ¿De verdad? Ya Karim ha desbloqueado esto, chicos Ya lo ha descongelado Ese me creo yo Ese me lo creo yo Ese es un... Sí, ese tú lo hiciste, ¿verdad? Sí, ese me lo creo yo ¡Ay, ese sí me gusta! A ver, chicos Me ha tocado aquí en el mapa Es como una... ¿Cómo se puede decir, Karim? Una fábrica Algo así, ¿no? No A ver, chicos Voy con toda velocidad Y acabamos de saltar por aquí Cuidado ¡Uy! Pensé que iba al revés, Karim ¡Wow! Va patinando, chicos Sonic Vamos a ver si podemos lograr esto bien Espero y sacar la máxima calificación Como Karim Sonic sigue avanzando ¡Cuidado! ¡Uy! Ahora sí ¡Uy! No sé cómo moverme rápido, Karim Hacia los lados No se mueve tan rápido Chicos, seguimos avanzando Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Eso parecía una montaña rusa ¡No! Me ha pegado eso ¡Uy! Soy malo jugando esto Ok, ok, ok No pasa nada ¡Ay, no! Ya perdí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A tope, tope, tope! ¡Uy, Karim! Llegué a una nueva zona de agua Es como un tobogán ¡Hala! Esto irá a salir en la película de Sonic, Karim Espero que sí Está divertido, ¿no? ¡Uy! No tengo que tocar esas cosas No sé cómo lo hice No sé cómo lo hice Me resbalo Ok Vámonos todo resbalado, chicos Ahora a tope A toda velocidad Y acabamos de caer Como que en agua, ¿no, Karim? Vamos a darle aquí un empujón Súper rápido Y ahora ¿Cómo brincamos esto? ¿Cómo? ¿Cómo nada? No me han dicho cómo nada, Karim No A ver, ahí sigo avanzando Sigo avanzando Sigo avanzando Yo estoy ganando Tú eras muy bueno, Karim ¡Hola! ¡No! Siempre me hago para atrás Mira, está subiendo el agua ¡Ah! Eso no salía Listo ¡Uy! Antes de que suba todo el agua, chicos Tengo que llegar al final Creo que de eso trata ¡Oh, oh! No, chicos ¡Uy! Alcancé a salir de la nada ¡Sí! Ya no me quedaba nada de tiempo, Karim ¡Holo! Todo ha explotado Me caí ¡Ay, no! ¡No! ¿Otra vez desde el principio? ¿Ah, no? A ver, chicos Todo ha explotado Vámonos a ver si podemos ¡Ay, de nuevo! ¿Con cuál es eso? A ver, chicos Vamos ahora sí Volando por aquí Todo ha explotado Y ahora ¡Listo! Hemos agarrado esto Como en forma de patines Seguimos avanzando, chicos A toda velocidad A súper tope Yo creo que voy a sacar Una muy mala calificación Porque ya tardé demasiado Ya tardé muchísimo Ajá ¿Y ahora qué? ¡Sí! Esto es el último, ¿no? Sí, yo creo Ah, es por acá Es por acá Es por acá ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué complicado, eh! ¡Ya quiero llegar al final! ¡Listo! ¡Listo! Karim, no lo hice tan bien como tú Mira, ¿qué me dieron? ¡Ve! No, chicos No me tocó tan buena calificación Pero vamos a ver En qué sigue la historia Llega Tiles Está por ahí Sonic Están explorando ahí La situación Están viendo La... Están viendo todo el lugar Como ha quedado Como destruido ¿Verdad, Karim? Sí, hasta Es rosada en el agua Ajá No sé qué químicos Tendrá esa agua Pero vamos a ver Quién aparece por aquí, chicos Esperemos Si no sea un boss Porque creo que no estamos Preparados para un boss Creo que no salió nadie Chicos Hemos descongelado el lugar Pero no al personaje No sé Creo que no lo logré O no sé por qué No sé Chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video Si les gusta este juego de Sonic Déjanos un súper súper Like No olviden Suscribirse Recuerden, chicos Que subimos videos Todos los Lunes Martes Mércoles Jueves Y viernes A la 1.15 de la tarde Hora de México Muy importante, chicos Que estén al pendiente del canal Este juego de Sonic Está bueno Nada más que tenemos que Practicar un poquito más Karim es todo un experto Pero yo pierdo Muy, muy rápido ¿Verdad, Karim? Sí Bueno, chicos Hasta aquí dejamos el video Y despídete, Karim Hasta la próxima Bye Nos vemos, chicos Hasta la próxima ¿Qué ibas a decir? Es que diera cuenta Sonic Ah, sí, es cierto Sonic ya se aburrió Está esperando, chicos Nos despedimos Bye